Momentos de dolor fueron los que vivieron los familiares de Nelson Velasco, de 37 años de edad, quien perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala. El evento se produjo este martes 23 de agosto, aproximadamente a las 9.30 de la mañana, en la avenida Reynel Kun Ramírez, perteneciente a la ciudadela Las Brisas, específicamente en el taller de suelda El Chino. El hecho se habría suscitado cuando el sujeto se encontraba realizando trabajos de sueladura en esta camioneta. Según versiones policiales, dos individuos a bordo de una moto, uno de ellos se bajó y le propinó varios disparos. El mayor de la policía, Walter Villasís, brindó información preliminar sobre este acontecimiento. Lamentablemente nos encontramos con una muerte violenta aquí en el cantón Arenillas, que corresponde al circuito Arenillas 1 en la ciudadela Las Brisas. Hemos recabado información preliminar como eje preventivo. Tenemos ya unos indicios que podríamos nosotros adelantarles. Quiero que me entiendan, por favor. Al menos cuando se trata de una muerte violenta y tenemos personas involucradas que nos pueden dar un testimonio o una información, nosotros debemos guardar esa compartimentación. Ahora, lamentablemente, se ha atentado contra un ciudadano de aproximadamente 37 años de edad, que responde a los nombres de Nelson B., el cual era dueño de este local de automotriz o mecánica que se denominaba El Chino. Tenemos las primeras versiones de personas que nos indican que se trata de una motocicleta. No pueden determinar el color, pero sin embargo dicen que es dos personas que se movilizaban de sexo masculino en la motocicleta. Estaba en ese momento, tenemos una persona que se encontraba, la que era el conductor del vehículo, la camioneta en la que estaban siendo arregladas. Al momento tenemos a los familiares, como ustedes pudieron observarles, en donde hemos tomado contacto con los familiares para darles el procedimiento e indicarles a ver si nos pueden ayudar cualquier situación para nosotros poder seguir levantando la información. Indicó que se está articulando acciones con los organismos pertinentes para hacer las debidas investigaciones del caso. Se ha articulado ya con personal del eje investigativo para que ya esté haciendo las respectivas averiguaciones y también dando vueltas en el lugar, tratando de identificar a los posibles causantes con las características vagas que nos han dado. No tenía antecedentes, hay que recalcar esto. Es muy importante conocer también las personas con las que estamos trabajando. No manifestaron que en el lugar trabajaban tres personas con el hoyo obsiso, los cuales ya tenemos los nombres para nosotros poder saber si es que en días anteriores tal vez tuvo amenazas o tal vez si tuvo algún altercado con algún tipo de personas o con alguna situación en particular. Por lo que pude tomar contacto, tiene tres hijos. Actualmente el señor se encontraba separado de la esposa. Pude tomar contacto con la esposa, la cual me dijo que mantenía una buena relación y estrecha de lazos de fraternidad por los hijos y también con él.